A ver si ahora... ...con su barca de peces que se van... ...un puerto con mil barcas, un pueblo y el mercado... ...de la vida al compás que va marcando en la piel gotas de agua... ...la paz del pescador... ...su amada que dejó... ...un sol rojo que invita a la paz del hogar... ...y un lecho tiene vida... ...olvidado del mar... ...el abuelo se queda... ...y la lombra se va... ...esa era... ...vamos a la vez, vamos... ...renace el sol de nuevo... ...y una... ...y mil veces más... ...es su barca la misma... ...pero hay un hijo más... ...y si en cabezas piensan... ...dónde les sobra el pan... ...sabes... ...y sin embargo quieren... ...para mí... ...es el signo... ...es el signo del pueblo... ...trabajar nada más... ...que el sol quede la herida... ...de la vida en sus frentes... ...y en basura y miseria... ...mueran... ...los inocentes... ...enterrados por lágrimas... ...de los que piden paz... ...sobre ricas montañas... ...y sobre un rico más... ...y por el verano... ... pickledrias tus vengan... ...capitadas a los… ...plausos... ...segustos...